Hasta que se sufre las catástrofes en carne propia, es cuando la gente y los políticos reaccionan, afirmó William Arevalo Cornejo, alcalde de Santa Cruz, Colchagua de la República de Chile. El próximo sábado 7 de noviembre se llevará a cabo el Seminario de Liderazgo Político en Catástrofe y Desarrollo Social, el cual ayuda a cualquier ciudadano a prevenirse ante cualquier desastre natural. William Arevalo es un alcalde de Chile que implementó un modelo de prevención a los desastres naturales. Chile es un país donde en los últimos cinco años han habido tres terremotos, el último de ellos en septiembre de este año, de 8.3 grados Richter y el cual no hubo ningún muerto. Bajo el tecnicismo que muchas veces sale de una oficina, este seminario lo que busca es poner a disposición de México, de Oaxaca, cómo se ha afrontado el liderazgo social, o social principalmente, y esto lleva a la mano el liderazgo político en el contacto real en los primeros diez días de una vez de haber pasado a la catástrofe. Así que aquí lo que no venimos es a contar una experiencia bajo el tecnicismo que muchas veces se hace en las universidades, muchas veces se hace a través de expertos en la materia. La fundación Trabajemos Juntos, Se Puede, a cargo de Sanela Ramírez Díaz, ayudó para que se trajera a este especialista, ya que considera que es de gran ayuda para el Estado saber y conocer de este tipo de temas. Se busca a través de este modelo resarcir en cierta medida los problemas que se generen no solo de las catástrofes, sino en general de la pobreza, por ejemplo. Este modelo se ha implementado con mucho éxito en Chile y, por supuesto, se busca también implementar aquí en Oaxaca. ¿De qué forma? Optimizando todos los recursos que se tienen precisamente para erradicar este tipo de problemas. Por su parte, el comisario de Protección Civil del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Fabrizio Fabián de la Cajiga, dijo que esto es necesario para saber cómo capacitarse y estar al pendiente no solo de los temblores, sino de un huracán o inclusive de las fuertes lluvias que son comunes en la capital. Pues tiene que ver mucho la importancia de que somos vulnerables a un sismo, inundaciones, todo lo que pasa aquí en Oaxaca. Para que la sociedad, todos los capitalinos o las personas, los ciudadanos de acá de la ciudad de Oaxaca, pues lo vamos a hacer durante una situación de emergencia, ya sea ya mecesismo, derrumbe, inundación. Hemos tenido los registros que somos en la ciudad que en Oaxaca es donde más tiembla a nivel nacional. El objetivo de este seminario es que el asistente que vaya tendrá las habilidades y conocimientos que le permita administrar desde la función pública, puestos directivos, jefes o responsables de área desde el punto de vista de los recursos financieros. Con imágenes de Mónica Martínez para MBM Televisión informó Joshua Ramos.